Y ahora sí, me dijeron que este trailer estaba increíble, que era una locura, que era lo mejor de la vida y vamos a verlo. No reaccionaba, me dijeron que salió hace poco, así que vamos a ver qué tal. Ah ya? No, pero mira, yo me acuerdo como terminó esto, que todos supieron que Peter Parker era, era Spider-Man. Ya? Pero... Ah, pero es el Spider-Marc que contó, conocemos. No hay nada que encontrar, Ponger. Me lo siento, ¿cuál fue tu nombre de nuevo? Dr. Otto Octavius. Espera, no, serio, ¿cuál es tu nombre actual? Hay otros ahí, necesitamos enviarlos. ¿Entonces? ¡Scooby-Doo, esta mierda! Sabes, todo esto es un poco tuve. Sé un par de palabras mágicas de mí mismo, empezando con la palabra, por favor. Por favor, Scooby-Doo, esta mierda. Estás viajando a la oscuridad para luchar a los gatos. ¿Qué dices? Todos mueren, luchando Spider-Man. Es su suerte. Lo siento, chico. Sí, me too. No. Oh va... ya... Peter, estás luchando para tener todo lo que quieras mientras el mundo intenta que te elegir. Esto es todo mi culpa, no puedo salvar a todos. No, pero esa es la escena de la película pasada. ¡No, Evan te muere! Ya están llegando. Ya, ok. Pensé que era más brígido. Pensé que iban a confirmar realmente los otros Spiderman en la película. Pero por lo que veo no están. Ya, o sea, por ahora creo. Había un Spiderman con un traje extraño, me imagino que era el mismo. Pero llegaron los ríos, o sea, si llegaron ellos. Si llegó el Duende Verde, si llegó Octopus. ¿Se vendrán todos? Sí, sí o sí vienen todos. Yo creo que está confirmado. Confirmado multiverso, confirmado que vienen todos. Va a estar bueno, tengo que ver todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!